La primera persona que en República Dominicana alertó a la opinión pública sobre las andanzas raras de Juan Carlos Torres Roviu, el general que dirigía el Sestur, es este hombre que tengo a mi lado ahora mismo, Amadeo Peralta, el abogado experto en derecho penal y adivinen qué, tiene nuevas cosas que decir no sólo sobre el Sestur, sino incluso sobre un diputado del PRM que anda metiendo en líos al propio presidente Luis Abinader. Quédate con nosotros porque Amadeo Peralta es literalmente uno de los hombres mejor informados de República Dominicana y va a compartir algunas cosas, no, las que ya dije y otras en sólo segundos acá en Impolíticamente Correcto, la edición especial. Amadeo, creo que es propicio preguntarte en qué momento se despierta en tu radar, tu olfato de investigador, que estaban ocurriendo cosas raras en el Sestur. Sí, inmediatamente en la comunidad de la Ensenada y en Punta Rusia, el accional delictivo corrupto que estaban llevando a cabo algunos oficiales me llevó a pensar que algo raro no andaba bien y por qué lo digo. Inmediatamente me entero el 3 de noviembre del año 2020 de que al señor Ramón Reynoso lo desalojan de su casa, pero cuando recibo la primera llamada me dicen aquí hay varios vehículos del Sestur, hay varios uniformados que iban al desalojo de Ramón Reynoso. Inmediatamente me despertó una alerta y dije, el Sestur en un desalojo privado, pero Ramón es el dueño de su casa, ¿qué estará pasando? Más tarde me sigo retroalimentando y ahí es cuando me doy cuenta que ciertamente mediante un fraude en el registro inmobiliario se estaban robando casas, se están robando propiedades en Punta Rusia y estaban utilizando nada más y nada menos que al Sestur como brazo armado para muchas delincuencias en esa zona. ¿Por qué también lo digo? ¿Por qué lo reitero? ¿Por qué están las pruebas ahí? Porque todos los militares saben que una institución como el Sestur no tiene ninguna participación legal frente a un desalojo de una propiedad que ni siquiera está cerca de la playa. Ahí se sigue sucediendo el que el Sestur se apodera de la casa, ocupa militarmente la casa y me sigue despertando la alarma de que algo no andaba bien. Ahí sigo investigando y me entero con algunos policías de que es el general Juan Carlos Torres Robiu, quien desde el inicio le habían regalado esa vivienda y estaba impartiendo... para el momento le habían regalado la vivienda. Pienso que es pertinente que tú expliques cómo es eso de que a un general le regalan una vivienda. Mira, cuando se alman los entramados se cometen muchos errores y precisamente se emocionaron cuando le propusieron regalarle la casa de Ramón Reynoso que se la habían sustraído mediante un fraude en el registro inmobiliario y mediante un deslinde fraudulento. ¿Cuál era la intención de a un general regalarle una vivienda de la magnitud de la casa de Ramón Reynoso para que participara, como lo venían haciendo hacía ya un tiempo, en las labores de intimidación, de avasallamiento y de amenazas a muchos extranjeros que hay en Punta Rusia? Yo te puedo mencionar nombres específicos. Hay una ciudadana norteamericana se llama Anabella Starnes. Esa señora ha sufrido mucho con las actuaciones de Sestul en esa zona. Y de igual modo te puedo mencionar casos como el de Nelly Capellán y el del Buso, los cuales tienen identificado a todos los miembros de Sestul que participaban. A ver si entendí. Hay una mafia privada que opera con la anuencia del Sestul y para involucrar al Sestul lo que hace es que le regala al general que dirigía el Sestul una de las propiedades que ellos logran expropiarse de manera fraudulenta. Ese es el muñeco. Definitivamente ese era el modus operandi y tenían que regalar una vivienda de esa magnitud para motivar el que una institución se pusiera al servicio de la delincuencia. ¿Viva actualmente el general Juan Carlos Torres Robiu aún en esa casa de la Ensenada? Para el día de hoy te puedo decir que el Sestul decidió devolver la casa que la mantenía bajo custodia porque dentro del esquema fraudulento que hicieron ahí, aparte de haberle regalado la casa al general, entonces simularon un contrato, un supuesto contrato de alquiler entre una compañía llamada Franasil, que es propiedad de Abraham Selman Hasbun y Selman, un apellido aquí, Sonoro. Ciertamente, pero está muy, muy, muy involucrado en esos temas de fraude en Punta Rusia y en la Ensenada. Simularon un contrato de alquiler al igual que sucedió en Balcones del Atlántico, en Samaná. Y cuando ese problema se arma, el Ministerio de las Fuerzas Armadas inclusive ordenó al Comando Conjunto Norte una investigación profunda sobre ese tema. Al final nadie le creyó a Juan Carlos Torres Robiu. Debo decirte, disculpa, debo confesar públicamente que tú a mí me contaste, me hiciste contacto conmigo cuando se dio ese tema. Debo decir que en ese momento yo no te creí. Responsablemente. Y dejé pasar la bola. Quizás hoy hubiese dado la primicia o hubiese quedado el registro histórico. Pero inmediatamente vi que estalló el tema con Robiu. Me acordé de ti. Ten presente. Siempre que Amadeo Peralta te diga algo, créelo y confírmalo. Yo me he manejado siempre como un abogado honesto. Y cuando comienzo a develar una mafia, ten la seguridad que solamente hay que quitarle el polvo de arriba porque eso está aclarado. En la comunidad de Punta Rusia y de la Ensenada, todas las personas que se encuentran allí, hasta los que venden ostiones, pescado, los limpia botas, todo el mundo sabe el desastre que ha habido allí. Pero lo peor de todo, y es bueno, atención país, que se sepa, los terrenos en Punta Rusia y la Ensenada, ahí se habla de un fraude parecido al de Bahía de las Águilas y por eso le dicen Bahía de las Águilas 2. Y lo peor de todo, vuelvo y le reitero, como instituciones del Estado, como Sestul, pone al servicio de esa delincuencia los vehículos, las armas, el personal y los uniformes para despojar a personas de sus terrenos y de sus viviendas. Pero también hay un contubernio grosero que la Procuraduría debe investigar de manera profunda y es con la oficina del abogado del Estado, zona norte en Santiago, la cual a pesar de múltiples denuncias del fraude y de cómo se estaban robando esas tierras de la Ensenada, se había negado a abrir esa investigación. Ya la Procuraduría General de la República y la Fiscalía también de Puerto Plata aperturaron esa investigación y tengo por entendido que ya comprobaron el fraude que hemos denunciado. También aprovecho esta ocasión para avisarle a la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, a las cooperativas, que parte del entinglado mafioso como un plan B, se está planeando que todos los títulos que habían sido obtenidos de manera fraudulenta y se le habían hecho delín de fraudulentos, engancharlos en bancos a través de préstamos con la finalidad de complicar aún más la situación de la recuperación de los terrenos. Entonces, el robo de terrenos del Estado es un negocio jugoso, cuantioso e imagínate que se aparezcan con un título aparentemente deslindado, aparentemente bien y le dan un golpe a un banco, posiblemente con cualquier cantidad, con 20 millones de pesos, 30 millones de pesos. Inmediatamente le dejan ese problema al banco. Los terrenos en Punta Rusia y la Ensenada, sea hoy, sea mañana o sea pasado, esos títulos que andan por ahí volando serán anulados porque ya se ha descubierto el fraude. Hay muchas personas inclusive que viven engañadas. Es bueno también que usted sepa que todo estafador es encantador y el estafador te estafa, te entretiene, te pone a cargar tu mismo cuarto y vuelve y te engaña. Ojalá que se materialice inclusive una nueva asociación que está por formarse en la Ensenada y en Punta Rusia que se van a llamar los estafados por el diputado Gregorio Domínguez. Son muchas personas, no solamente por Gregorio Domínguez, sino por Fran Asil. Pero yo quiero que, yo quiero antes de llegar a ese punto que me digas sobre el general Robiu. Actualmente le toca responder ante la justicia. Girón en su declaración o testimonio, el que no el que conocimos, sino el que él le hizo a Jenny Bernice y a Wilson Camacho del PEPCA. Ahí él habla de que el apartamento en el cual vive Robiu realmente, aunque figure como inquilino, ese apartamento es de él. Lo que me gustaría consultarte como abogado experto en derechos penales, la suerte de Juan Carlos Torre Robiu podría cambiar si comienza a ejecutar un papel similar al de Girón. Yo te puedo decir, el país entero ha estado sorprendido de por qué al día de hoy no ha sido ejecutada ese apresamiento y es porque los actos de corrupción que denunció y ha demostrado el mayor Girón ameritan inmediatamente el que el que se ha puesto a disposición de la justicia. República Dominicana, inclusive te puedo decir que se encontraba harto de tanta corrupción, de tanta impunidad. El hecho de que el mayor Girón haya dado ese tipo de declaraciones coloca a todos los imputados, a los presentes con el caso Coral y a los futuros en una situación bastante complicada frente a la ley. La ley de lavado de activos es una ley muy complicada para Juan Carlos Torre Robiu y para todos los encartados en ese proceso. Inmediatamente se demuestre que hay testaferrato, hay simulación a través de esas empresas únicos real estate para ocultar la verdadera procedencia y la propiedad de ese bien. Todo eso constituye lavado de activos. Es bueno que las personas analicen el acápice 11 de la ley 155-17 sobre lavado de activos, donde se cometen muchos delitos desde el Estado y hay funcionarios que piensan que su actuación no tiene sanción. Es bueno decirle también que en el caso de Juan Carlos Torre Robiu y de otros, hay delitos que se llaman coalición de funcionarios, enriquecimiento ilícito, estafa agravada, enriquecimiento no justificado. O sea, enriquecimiento ilícito es distinto a enriquecimiento no justificado. Son distintos desde el punto de vista de que el enriquecimiento ilícito proviene de un enriquecimiento producto de actividades contrarias a la ley. Ese es el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento no justificado es cuando una persona de la noche a la mañana también es millonario, pero ante un llamado de la Procuraduría General de la República o posiblemente de la Dirección General de Impuestos Internos no pueda demostrar el origen de su patrimonio. Eso también constituye un delito. En el caso de Juan Carlos Torre Robiu y de otros, el intentar ocultar la realidad del apartamento en balcones del Atlántico, ya eso constituye un delito. Solamente el artículo 11 de la ley de lavado de activos habla de la tentativa. Solamente intentar violar la ley de lavado de activos se considera como la violación del delito mismo. En el caso también de Punta Rusia y de la Ensenada, la Dirección de Persecución del Ministerio Público está apoderada de una investigación muy profunda por el robo también de esa propiedad. El listado que se ha dicho que se ha filtrado de próximos allanamientos tiene su conocimiento de si hay figuras militares en el mismo, más militares. producto de las menciones que hace el mayor Girón, el segundo proceso que ha de venir incluye prácticamente a generales y son todas las personas que mencionó Girón y algunos más. El simple hecho de que a través de ese Stuhl haya habido nóminas en donde una persona presuntamente cobraba 130 mil, 170 mil pesos y en realidad a la persona le daban 10 mil pesos, eso se llama ante la ley de lavado de activos estafa agravada contra el Estado y ahí también hay corrupción, hay concusión y hay coalición de funcionarios y también ahí hay tráfico de influencias. El simple hecho también de que los especialismos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional ya eso constituía un negocio también. Pero cuál era el negocio ahí con los especialismos porque se ha hablado mucho de eso pero lamentablemente no todo el mundo se ha tomado la molestia de decirle a la opinión pública o a la gente, cómo es eso del tráfico de especialismos en la Policía Nacional. Cuéntanos Amadeo. Al momento de que un militar o de un policía se ha de pensionar, siempre lo pensionan con el último sueldo que devengaba. Entonces eso abrió una cadena de corrupción a nivel de las Fuerzas Armadas en donde habían personas que ofrecían la compra del especialismo y otros también que lo vendían. El especialismo es que ponen a figurar a un militar en una determinada posición cobrando por ejemplo 250 mil pesos pero en realidad esa persona no lo cobraba. El especialismo lo cobraba la persona que le otorgó el supuesto especialismo, era quien se beneficiaba, pero también el que lo compraba pagaba para beneficiarse de esa condición. Pero el beneficio final de eso era que cuando esa persona lograra su pensión, iba a ser pensionado con 250 mil pesos mensuales, que era el último sueldo. De ahí es cuando Girón menciona el que la Contraloría General de la República se encuentra al grito con el tema del presupuesto por la cantidad de militares y de policías que inmediatamente duran un tiempo con ese especialismo de una vez solicitan su pensión. Estamos hablando entonces Amadeo de que hay un negocio que se podría decir que es similar al de nombrar personas y cobrar sus sueldos pero con los especialismos. No cabe la menor duda de que en las fuerzas armadas y en la policía nacional ya eso era un negocio que que era un secreto a voces y que internamente todo el mundo lo conocía y sobre todo hay instituciones que habían recibido una gran cantidad o sea una carga de personas comprando esos especialismos y también funcionarios de esas instituciones vendiéndolos. Por eso es que la nómina del estado dominicano en cuanto al tema de pensiones representa una carga rigurosa para el estado que a partir de este tema soy del entendido que deberán revisar muchos de los especialismos muchas de las pensiones pero es con la idea de verificar en cuáles situaciones hay una estafa grabada contra el estado y cuáles funcionarios se han visto envuelto en esa situación. Pero caramba Amadeo debo preguntarte qué otros negocios se hacen en las fuerzas armadas de los cuales la opinión pública no tenga conocimiento. Te lo pregunto porque por ejemplo recientemente entrevistando a nosotros a un informante de Punta Catalina contratado por la constructora brasileña este nos reveló oye esto que como los equipos que venían por aduanas para Punta Catalina no eran revisados porque eran equipos del estado pues funcionarios se dieron a la tarea de traficar con electrodomésticos con cigarro y los mismos empleados de la planta cuando iban a destapar las cajas esperando encontrar equipos a veces se encontraban con neveras televisores cigarrillos porque eso era un asunto de contrabando y eso era algo que a pesar de todo lo que se había dicho en torno a Punta Catalina no se sabía hasta que ese informante en una entrevista nos lo reveló. No sé si tú de repente aparte de eso de estar nombrando gente y quitarle el 80% del sueldo o de la venta de los especialismos yo tengo que preguntarte qué otra cosa más, qué otra búsqueda más hay en la policía, en las fuerzas armadas que nosotros como digamos sociedad civil como se le dice, ignoremos. Siempre se ha dado situaciones como por ejemplo hay miembros de la policía nacional de las fuerzas armadas que han pagado también por algunas posiciones, hay posiciones a nivel nacional, territorial que le pueden ser jugosas algunos oficiales siempre y cuando tengan una mente corrupta y delictiva. O sea, la venta de plazas. La venta de plazas. Por ejemplo, ¿qué plaza es lucrativa? Tradicionalmente he escuchado que la plaza en San Francisco de Macorís y en ocasiones en Baní era jugosa. De hecho, conocí hace mucho el caso de un general que había entregado dos millones de pesos para ser destinado en San Francisco de Macorís. Y porque inmediatamente un general paga dos millones de pesos para ir a San Francisco de Macorís era para vincularse con el crimen organizado, con esa delincuencia. Y eso, eso, eso yo lo contate con mis propios ojos. Ni siquiera me lo contaron. Por lo menos te digo que hace ya un tiempo. Pero también con el tema de los combustibles en la en muchas instituciones se ha dado una mafia y una corrupción que le ha dado bastante duro a las arcas del Estado. Hasta el propio tema, inclusive de la exoneración y de la entrega de combustibles. Algunas, algunas instituciones. Todo eso se ha convertido en un desvío y en un tráfico grosero, pero que siempre va a parar a los bolsillos de un grupito. Son muchas las situaciones que se dan en esos institutos armados. Pero, Amadeo, cuando un general le paga o un coronel le paga dos millones para que lo manden a dirigir el comando de la policía en una plaza X, ¿a quién él le paga ese dinero? ¿A un subjefe o a un director de la policía? ¿A quién se lo paga? Usualmente, eso se maneja al más alto nivel en las instituciones, porque entregar dos millones de pesos y lo está entregando un general, nunca se lo van a entregar a uno de menor rango. Eso siempre funciona y es conocido entre ellos. Simplemente es como tú me mencionaste ahorita, secreto a voces que tal vez la sociedad no lo conoce. Pero, al final de cuentas, República Dominicana ha recibido un cambio del cual está tratando de que todos esos actos de corrupción cesen ya. Si esa corrupción hubiese seguido dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la Policía Nacional y dentro de algunas instituciones del Estado, nosotros no se sabría dónde este país iba a parar. De hecho, yo casi a veces estaba por decir una frase, el último que sale a que apague la luz. ¿Qué motivaría al presidente Luis Abinader a enfrentar esa élite militar? El enfrentamiento de esas élites, como mencionas, es que ya eso estaba desbordando los límites. De hecho, siempre la población se ha encontrado con cierta extrañeza, el por qué inmediatamente no vino el cambio de gobierno de una vez se desmanteló esa estructura militar. Pero al presidente de la República le llegan muchas informaciones, como también le llegan al Ministerio Público, y ya se hacía insostenible. Te puedo decirle, inclusive, que con el caso Coral hay muchas personas señalando con detalles a muchos generales, a muchos oficiales, que se han robado el dinero del Estado, que se han beneficiado desde diferentes posiciones. Entonces, inmediatamente se compara el sueldo de ese militar con esa extrema riqueza que exhibe y que posee, eso simplemente da una sola cosa, corrupción a todos los niveles. José, Amadeo, ¿tú estarías de acuerdo con que un civil dirija la policía? ¿Con que un civil dirija las Fuerzas Armadas? En países cercanos a República Dominicana, civiles dirigen la Policía Nacional. De hecho, cuando vino la reforma policial, se designó con el nombre de Director General de la Policía Nacional. Todo eso también puede un civil que, ojalá que sepa del tema de policía, asumirlo. En cuanto al tema de las Fuerzas Armadas, sí yo estaría de acuerdo con que siga siendo un militar por el tema de seguridad nacional y por algunos otros temas de cierta complicación. Pero también hay muchas instituciones del Estado que sí, válidamente, la puede dirigir un civil que sepa el trabajo que tiene que hacer. ¿Estamos ante una inminente crisis en el alto mando o ya estamos en una crisis? Soy del entendido de que a nivel de crisis no estamos así por así en crisis, sino simplemente llegó la hora de desmantelar las estructuras criminales y delincuenciales que existen dentro de las filas militares. El país entero está de acuerdo con eso. Ojalá que esto no se pare, ojalá que esto siga de esa manera. Y al presidente Luis Abinadel, el país entero se lo va a agradecer. Esas estructuras criminales tienen que desaparecer, incluido las que hay en el ámbito político, que no dejan tampoco de ser tan poderosas en el ámbito económico como las militares. Amadeo, más preguntas que haremos en otras futuras intervenciones acá en la plataforma Impolíticamente Correcto. Gracias por todos estos datos, informaciones que has compartido con nosotros. ¿Tienes escolta, Amadeo? Ando escoltado por Dios, amo y señor del universo. Cuando uno habla con la verdad no tiene que andar con escolta. Con escolta andan muchos delincuentes. Pero tú te cuidas, Amadeo, tú te cuidas. El que uno tome algunas previsiones, eso siempre va a ser válido. Cada persona antes de salir de su casa toma una previsión hasta por los atracadores. Pero cuando usted ve a una persona con mucha escolta, analice la cantidad del miedo que tiene, que está estrechamente vinculada. Gracias, Amadeo. Te volveremos a tener por acá. Un placer.